Las canciones recogidas en este disco forman parte de un trabajo más amplio desarrollado en los tres últimos meses de 1982. La provincia de León, sumamente rica en lideratura oral, ha permanecido sistemáticamente olvidada, de forma que se hace necesaria una mayor atención que permita continuar el estudio de la transmisión oral leonesa, y de todas aquellas formas de cultura popular que, en definitiva, nos ayudan a conocer nuestra identidad y a evitar su total desaparición. La provincia de León 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 La provincia de León